Camina Pueblo de Dios Nueva alianza en la nueva creación Cuarto Domingo de Cuaresma Del Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo de 1 al 3 y del 11 al 32 En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre dame la parte de la herencia que me toca Y él les repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano Y allá derrochó su fortuna Viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre Y él empezó a pasar necesidad Entonces fue a pedir trabajo a un habitante de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaba que se las comiera Se puso entonces a reflexionar y se dijo Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré, volveré a mi padre y le diré Padre pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recíbeme como uno de tus trabajadores Enseguida se puso un camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio Y se enterneció profundamente Corrió hacia él y echándose los brazos al cuello Lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo Y al volver cuando se acercó a la casa Oyó la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó ¿Qué pasaba? Este le contestó Tu hermano ha regresado Y tu padre mandó matar el becerro gordo Por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó y no quería entrar Salió entonces el padre y le rogó que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo que te sirvo Sin desobedecer jamás una orden tuya Tú no me has dado nunca ni un cabrito Para comérmelo con mis amigos Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que despilfarró tus bienes con malas mujeres Y tú mandas matar el becerro gordo El padre repuso Hijo, tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era necesario ser fiesta y regocijarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esta parábola llamada del hijo pródigo No es una parábola del hijo pródigo Sino una parábola del amor del padre Porque si nos fijamos por encima de la conducta descarriada del hijo menor Y por encima de la actitud orgullosa del mayor Lo que realmente sobresale es el inmenso amor del padre Que sabe perdonar los desvaríos del uno Y disculpar la mezquindad del otro Y esa es precisamente la intención de Jesús Que describe la narración de los pecadores que se le acercaban Y en los letrados y fariseos que se alejaban escandalizados Porque el amor de Dios abarca a todos Y supera a todas las debilidades y pecados de los hombres Como el hijo pródigo Todos nosotros sin excepción Hemos aceptado la herencia de Dios Y como él todos podemos vivir a nuestras anchas Esa es la imagen del pecador Porque en eso consiste el pecado En usar lo que hemos recibido de Dios sin contar con él Porque todo lo que somos y tenemos Todo lo hemos recibido de Dios La existencia, el cuerpo, la inteligencia, el mundo Y sus cosas, todas Pero no siempre nos comportamos como administradores De lo que hemos recibido Sino que pretendemos liberarnos y disponer a nuestro antojo Es decir, en contra de los planes de Dios Esta idea de vivir independientemente de todo Hace que pretendamos vivir egoístamente Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Este es el primer sentido del pecado Vivir sin tomar en cuenta a Dios También podemos reconocernos en la actitud de mezquina y calculadora del hermano mayor Su desprecio al hermano descarriado Refleja muy bien la nuestra frente a los pecadores Los delincuentes, las prostitutas, los maleantes Nuestra arrogancia en creernos mejores que los demás Nuestra hipocresía al ocultar nuestras faltas Y exagerarlas del prójimo Nuestro fingido escándalo ante la inmoralidad consentida Y nuestra posibilidad ante el pecado o el mal Como si no fuera también cosa nuestra Nos hacen acreedores de la amonestación Y se manifiesta nuestra falta de comprensión y tolerancia Frente al pecador Somos demasiado dado a criticar y a murmurar de los defectos del prójimo Pero nos resistimos a reconocer nuestras propias faltas y debilidades Así también el hermano mayor que se creía y se las daba de cumplidor Resultó pecador y necesitado del perdón y de la misericordia del padre Pero el amor de Dios es más fuerte que todos nuestros pecados Y eso debe servirnos de aliento y de esperanza Siempre tendremos perdón de Dios si nos reconocemos pecadores y se lo pedimos Dios no solo perdona, también olvida Su amor deshace el pecado y rehace al pecador Restableciéndolo en su condición de hijos con todos los derechos y prerrogativas Así lo expresa Jesús Describiendo el gozo y la alegría del padre Al recuperar al hijo perdido y recobrar al engreído Sentándose en la misma mesa, en el mismo banquete de fiesta Ese banquete es la Eucaristía Todos los que aquí estamos en torno a la mesa del altar Somos pecadores Así lo hemos reconocido al comenzar Por eso podemos sentarnos dignamente en la mesa y participar en la comunión Porque la Eucaristía es banquete de reconciliación, de amor y de paz Que el Señor los bendiga Muerte que engendra la vida Nuevos hombres Nueva luz Cristo nos ha salvado Con su muerte y resurrección Todas las cosas rinacen en la nueva La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones